En la esquina roja, desde el barrio de Carmelo, Barcelona, del gimnasio Esparta, con 45 peleas y tan solo 5 derrotas. Ha peleado en casi todas las modalidades de lucha, en Japón, Tailandia, Francia, recibamos al talentoso luchador internacional, a Mister Vicente García de James. Buenas tardes familia, estamos aquí en una nueva entrevista, ya sabéis que me encanta sobre todo charlar con un grande deportista de contacto que tiene nuestro país. Hoy tenemos a un gran referente que tenía también muchísimas ganas, que se nos ha hecho un poquito tarde por el tema de viaje, estuvo en Donetsk y demás, pero ya por fin lo tengo aquí delante. Vicente García, un grandísimo referente del kickboxing, sobre todo en Barcelona, que tiene su propio gimnasio y demás, y todo el mundo que, sobre todo en mi gimnasio, que practica kickboxing profesional, lo conoce y demás, y es un grandísimo referente aquí en España. Vicente, un placer. Muchas gracias por la entrevista, por escogerme, daré lo máximo, como siempre, como en todos los combates. No, es un placer, ya tú sabes que el trabajo que tienes por detrás de Tabala, ahora estás en Indonesia, que el cambio de obra nos ha pillado un poquito justito y demás, y ahora hablaremos de tu viaje, ese combate que has hecho, el único español que ha peleado allí, ya hablaremos de todo eso, ¿vale? Y como todo el mundo, me gusta empezar desde el principio, ¿vale? ¿Cómo empezó, Vicente García, los deportes de contacto? ¿Cómo empezó? Pues mira, te comento así resumidamente. Infancia complicada, paso cuatro años en el centro de menores, aquí en Cataluña, uno de los más conocidos, el centro de Alcina. Bueno, salgo, decido hacer una buena vida, decido cambiar todas mis amistades antiguas y maliciosas por unas nuevas y buenas y que te ayuden a... Y que aporten. Exacto, y que aporten. Y entonces empiezo a hacer MMA en el gimnasio de Raybush, a ver, en el MMA Barcelona, que estaba cerca de mi casa, donde vivía mi madre. Entonces, ahí empiezo a entrenar, empiezo a pelear muy pronto, al mes y medio ya hice mi primera competición de grappling, un mes y medio entrenando, imagínate. Gané la competición, eran iniciados, obviamente, a nivel de iniciado, todos los competidores, y a los seis meses ya debutó en MMA. Claro, antiguamente se hacía sin espinilleras, con guantillas de cuatro onzas. Bueno, me doy cuenta de que es muy duro, ese deporte es muy duro. Todos los deportes de contacto son duros, pero bueno, el MMA en ese caso, y yo tampoco he preparado, pues perdí, ¿no? Pele con Marc Lufo, Marc Gómez, que estuvo en combate global. Ya desde prontos, sin escoger rivales prácticamente, sin... Sí, tampoco había mucho donde escoger, porque claro, ¿en qué época estamos hablando? ¿Cuándo empezaste? 2010. Es que estamos hablando que el MMA aquí en España estaba empezando, bueno, empezando, llevaba un par de añitos, la primera liga de los ingleses, los dos ingleses que montaron la liga aquí en España, que todo el mundo que conoce aquella época sabe que realmente no había una federación de MMA realmente regulada, eran dos tíos ingleses que vinieron de España, pusieron pasta y montaron combate, que eso es lo que había. Exacto, exacto. Y nada, entonces, bueno, seguí unos dos años, hice tres, cuatro pelas de MMA, hice un montón de competiciones de grappling, hice lucha libre olímpica, y yo me di cuenta que en mis combates de MMA, la parte del striking era la peor, la que peor llevaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me apunto al gimnasio del Esparta, de Barcelona, que es uno de los mejores gimnasios para mí, y ahí descubro, pues, Juanjo Albusier, mi sensei, mi maestro, y ahí me dice, bueno, me dice de pelear pronto también, a los seis meses más o menos, y hice mi primer campeonato de Cataluña, pocas peleas, lo gano, hice un segundo campeonato de Cataluña, pero esa vez, el primero kickboxing, el segundo K1, lo vuelvo a ganar, y entonces veo como que, hostia, todo me está llevando a equipos, mejores resultados, salgo menos lesionado, los compañeros y el grupo donde estaba entrenando, no sé, me metí más, me filtré mejor ahí, ¿no? Incluso menos lesionado, y estaba hablando aparte de striking, que estaba diciendo que te lesionaba menos que mejor en MMA o en lucha olímpica, te lesionaba menos que en striking. Sí, sí, mucho menos, mucho menos, mucho menos, aunque parezca que de golpes, es peor, o sea, te pegas y es peor, no, no, al revés, o sea, las luxaciones, los derribos y el MMA, el gran amparo a lo mejor en el suelo, es peor, ¿no? O es más lesivo, no peor, no, más lesivo. Total, que me dedico, digo, bueno, también empiezo a trabajar la jornada completa en mi trabajo normal, y digo, hostia, es que no puedo ser bueno, no puedo dedicarme a todo, y digo, guau, pues lo mejor o lo más, que mejor se ha moldado a mí, es el kickboxing, ¿no? Y ahí empiezo, pues, mi carrera amateur, y es en 2015 cuando paso a profesional, debo de profesional también con un chaval que ya era campeón de Europa, le gano, peleo contra varios campeones de Europa y del mundo ya en profesional y también les gano, y ahí es cuando ya la gente se empieza, hostia, Vicente, Vicente, ya me empieza a escuchar por aquí, tal y cual, gano a algún chaval de Andalucía fuerte, gano a algún chaval de Madrid fuerte, gano a otro chaval de Navarra fuerte, y decido irme seis meses a Tailandia, estoy seis meses ahí viviendo con mi chica, hago como siete o ocho peleas ahí en Tailandia, en esos seis meses, que es lo normal, porque al final peleas casi quince días, de hecho, la mayor burrada que hice fue pelear el sábado y el martes siguiente, o sea, con tres días prácticamente, no fui ni al gimnasio a entrenar, o sea, peleé, descansé dos días y volví a pelear el martes, ¿no? Y, no sé, dije, ostras, esto es lo mío, ¿sabes? El striking, he hecho doce peleas en boxeo, cuarenta y pico en kickboxing y K1, que podía ponerlo en el mismo saco, y de Mojita también. Y la última pelea que sí que hago es en el Kunkemer, que es en la televisión camboyana, al ser deporte nacional prácticamente, nos meten como lo que sería aquí Antena 3 en España, más o menos, y a la noche, a las nueve de la noche, todo el mundo pendiente, iba por la calle, todo el mundo me preguntaba, me decía que si yo era el español que peleaba contra el Sokun, el Sokun era la estrella, el número tres en el país, ¿no? Que digo, vaya el que me metió a pelear con este cabrón, ¿sabes? El número tres de un país como Campoya, ¿sabes? Este deporte nacional, pero bueno. Estaba hablando de la Kuna del Mojita ya, ¿eh? Claro, claro, que en Camboya es Kun, que se llama diferente, pero es lo mismo, las mismas reglas, todo, la misma puntuación, todo, ¿no? Y todo el mundo, los taxistas, la seguridad, la policía, todo el mundo en Camboya me paraba y me hacía así, ¿sabes? Como diciendo, Sokun, Sokun, y me decía, el codo, el codo derecha, tiene un codo muy potente, había hecho causa a muchos tailandeses buenos, y tal, y fue a ti, flipas, y la noche de antes, tío, soñando como que me noqueaba con el codo, una locura, tío. Y al final, pues bueno, al final hice una muy buena pelea, por desgracia he perdido los puntos, pero bueno, no me dio con el codo, eso es muy importante. La aguantaste todo lo asalto, hay que aguantarlo, ¿eh? Sí, exacto, a aguantarle, la verdad que el chaval se fue cojísimo, roto de low kick, lo derribé muchísimas veces, hay cosas a lo mejor que de la puntuación camboyana que no me sé o que no me conozco, y a lo mejor pues eso hizo que perdiera o no lo sé, pero la verdad es que yo me fui con unas sensaciones terribles, mucha gente en España me dijo que había ganado, bueno, también son mis amigos, ¿no? Pero ya te digo, solamente el hecho de que te hayan llamado para que te pelees con el tercer del mundo de allí, en la cuna del Muay Thai, aguantarle, el que conozca el Muay Thai sabe que con el que te peleaba Manco no era, ¿sabes? Y duro estaba, y duro estaba, yo creo que tiene un combate que le parte creo que el codón chaval, ¿sabes? Sí, 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 ¿sabes que está bien? Durísimo, durísimo el pavo, durísimo, 160 peleas, 160 peleas y estrella nacional, o sea, tú imagínate que todo el mundo te pare por la calle diciendo, guau, como diciendo, guau, tú eres su próxima víctima, ¿sabes? Como diciendo, guau, vas a pillar, ¿sabes? En la televisión, encima lo van a retransmitir por todo el país, y la verdad que no hay ningún golpe claro, eso que digas que me ha tumbado, que me ha tirado, que me ha hecho un daño, que flipa, el chaval se fue, cojo, me acuerdo que nos cruzamos luego en el vestuario después de la pelea, y al entrenador y a mí, al chico que me sacó a mí, a Andrea Grini, ¿no? Un chaval de Tailandia que vive allí, me decía, no, te decía perdón, perdón, como diciendo, ¿sabes? No, nos pidió perder como siete veces, como diciendo, bueno, ahí está, pero muy bien, muy contento, al final, lo que diga un árbitro, a veces, no, no se tiene... Gaja es del oficio. Sí, exacto, exacto. Si me lo permite, Vicente, porque me has metido de la sexta, en toda tu carrera deportiva, vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿vale? Si no te importa. La parte amateur, nos vamos a centrar ahí. Perfecto. Empezamos la parte amateur de kickboxing. ¿Cómo se te da? ¿Cuántos combates haces? ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo que al principio, como venía del MMA, mi maestro me castigó un par de peleas sin poder pelear, porque los proyectaba, tío. Hacía kickboxing y tenía el chisme, tío, le cogía un midel y lo traba al suelo, me quitaba muchos puntos, alguna vez me habían descalificado. Y, exceptuando eso, yo lo veía, o sea, claro, yo no recomendaría, por ejemplo, a mi hijo que hiciera eso, ¿no? Pero al haber peleado ya en jaula, sin protecciones, con cuantías de 4 onzas, el pasar al cambio de la amateur, con casco, con guantos de 12, con espinilleras, aunque sean tubulares, lo veía como un sparring, ¿sabes? O sea, yo me había pegado más fuerte haciendo MMA en el gimnasio que en una pelea en kickboxing. Entonces, fue como decir... Baja una marcha, ¿no? Exacto, vengo de primera división, por decir algo, y voy a jugar ahora con los de segunda vez. No quiero decir por nivel, ¿eh? Pero, no sé, con... Sí, que las sensaciones no eran las mismas. Menos riesgo. Y al final, una de las cosas que tú tienes miedo es que te noqueen, que te hagan daño. Perder, no tanto para mí, desde mi punto de vista, no es tan grave, pero yo sé que te metan el dedo en el ojo y te desprendan la córnea, que te puedan romper una rodilla de un low kick, ¿sabes? ¿Sabes? Al final es como todo ese riesgo lo minimizas y entonces sales a pelear más natural, más tú, ¿sabes? Yo siempre digo una cosa, si yo soy mejor tranquilo que nervioso, ¿para qué me voy a poner nervioso en una pelea? Yo soy mejor, tiro mejor el jab, esquivo mejor, estoy más fluido, me muevo, me desplazo, pateo, tengo más vista. Cuando estoy tranquilo, como ahora, ¿para qué me voy a poner nervioso para pelear si voy a ser peor? Entonces, intento controlar ese problema mío, ¿no? Ese estrés, ¿no? Ese estrés antes del combate. Antes de la pelea, para poder ser yo mismo y poder demostrar a la gente la calidad que tengo o la calidad que vengo entrenando, ¿no? Durante todos estos años. Que luego hablaremos de la parte, digamos, psicológica que hay en combate, gestionar la derrota, gestionar el estrés y todo eso, ¿vale? Que luego lo hablaremos. La parte amateur, parte amateur de King Boxing, ¿cuántos combates haces antes de pasar profesional? Pues mira, en mi gimnasio en el Esparta, Juanjo, yo creo que ha hecho una cosa muy bien con todos, que es hacernos una larga carrera amateur. Hago como unos, si no recuerdo mal, 25-27 combates. Ahí cuento también los campeonatos de España, los de la FEC, que a veces en un mismo fin de semana hemos hecho cuatro. Entonces, es como, está bien para el rodaje, ¿no? Porque haces tres peleas el sábado y el domingo las finales si pasas, si llegas, ¿no? En el caso, cuando lo gané, pues iba pasando de rondas, ¿no? Como en el Tekken, me molaba un montón. Igual, sí, sí. Es que es así, los campeonatos de España son así. Haces tres combates en un día, ¿eh? Exactamente, exactamente. El que más hice cuatro, una vez que hizo cuatro, y lo normal eran tres, y una vez hice dos combates solo en uno de los campeonatos. Pero muchas peleas, con altos, con zurdos, con bajos, con fuertes, con diestros, con cojos, con tartamudos, con todo. O sea, peleé con cada luchador, ¿no? Y eso, la verdad es que me ayudó muchísimo porque yo ya cuando paso a profesional, obviamente siempre hay nervios, obviamente siempre tienes el estrés y todo eso, pero estaba súper fluido. O sea, me encontraba... O sea, para mí... Es que ese rodaje que tenías de 25, 26 combates a Mateo, sin contar la parte jaula, sin cortar el boxeo y todo lo que había detrás, estamos hablando a lo mejor de pasar a profesional con cuánto, con 50 combates prácticamente. 30 y... Sí, 30 y pico, 40. Sí, tranquilamente. Ya había un rodaje bastante bueno, que ya sabía dónde te metía, que no te pasa a profesional con tres combates. ¿Sabes lo que te quería decir? Exacto. Eso para mí, yo creo que el luchador que quiere correr, creo que él... Normalmente la está cagando. En el fondo, creo que... ¿Sabes el típico chaval que dice, no, yo cinco peleas y ya paso a profesional? Su carrera profesional no suele ser muy larga, porque también es verdad que, lo que decíamos antes, cuando eres profesional, te le sirve más porque los golpes son... Los tiempos de recuperación entre peleas y peleas son más grandes, los golpes son más duros, el tibia-tibia, un golpe mal dado con cuatro o seis onzas, que llegaba a pelear ese. Es que te entra un marco de la ceja, te deja un melito para pelear. Exacto. O el típico que le abren la ceja, a lo mejor una parte así un poco párpado complicada, y cada vez que pelea y cada vez que le dan en el mismo sitio, le vuelven a abrir y le vuelven a parar a pelear. Entonces al final es como, hostia, pues lo dejo. Si se hubiera llevado casco las primeras peleas, si esos golpes te hubieran rebotado un poquito, pues creo yo desde mi punto de vista que podrás haber hecho una carrera un poco más larga. Sí, que eso pasa a los deportes de contacto como pasa en el culturismo, que hacen tres salidas en tarifa, en amateur ya quieren pasar profesional, y cuando se pasan a profesional la cosa cambia. Le dan pa' el pelo. Cuentas a tíos de 35 años, que llevan 15 años moldeando el cuerpo, y ya la cosa cambia bastante. Exactamente. Exactamente. Tu parte amateur, quiero preguntarte, es que te pregunto y me gusta hacerla mucho. ¿Cuál es el rival más duro que te acuerdas tú de tu parte amateur de King Boxing? El rival más duro. Edu del Prado, Eduardo del Prado, es un chico que tendríais que entrevistar porque tiene una vida y una carrera espectacular. Le escribiré. Es de Barcelona también, ha sido miembro de la selección catalana de King Boxing. Los dos hemos ganado a los hermanos Iglesias de Navarra, que son en King Boxing en español, a ser Iglesias y a ser Iglesias son top, top en España. Los dos en un campeonato de España, en la final los eliminamos los dos. Yo al mío y él al suyo. Es su historia, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso de poder luego haber tenido una amistad con él porque entrenamos juntos, hemos preparado luego muchas peleas juntos, pero desde mi punto de vista es el tío que, si me tocara pelear, esto no mate, si me tocara volver a pasar a profesional, sería, ¿sabes? De esas cosas que dices, aparte porque me llevo bien, ¿eh? Obviamente no, no es por rehuir combate, ¿no? Pero, hostia, diría, me cago en la mar, tío. Qué tío más complicado, qué tío más duro, qué tío con más cardio, más físico, más bueno, timing zurdo, golpea bien al hígado, es una pasada, tío. Es un avión de luchador, tío. De verdad. De Edu del Prado. Edu del Prado. Y también quiero preguntarte... Apúntatelo. Lo apuntaré, y luego lo escribiré, a ver qué me cuenta. A ver, a ver qué anécdote me tiene que contar. También, de todos esos combates a Mateo, ¿tienes tus pérdidas? ¿Perdiste unos cuantos? Sí, con el Edu, por ejemplo, perdí dos veces. Hicimos dos peleas y las dos las perdí. Eso te quería preguntar. Si te dieran la opción, ¿vale? Un genio, Lámpara Maravillosa, que te dieran la opción de tener la revancha con cualquiera que hayas perdido en Mateo, ¿con quién sería? Peleé con Edu del Prado, perdí dos veces, y luego perdí con otro chaval, pero ese chaval no pelea ya, no pelea, no pelea, he dejado de pelear. Entonces, no tengo esa espina clavada, por lo que te digo, porque no tengo a nadie, sabes que diga, vale, tengo tal, pero en profesional hay muchos. Ah, que ahora llegaremos a la vida profesional, que ahora llegaremos ahí. Tim, hacemos nuestros 25, 26 combates en Mateo, pillas tu rodaje, estás a gusto y decides dar tu paso profesional. Correcto. ¿Cómo es tu primer combate profesional? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué sientes que es la primera vez que subes a un ring ya de profesional? ¿Cómo va la cosa? Pues, como te decía, estaba bastante acostumbrado y bastante cómodo, bastante suelto. Yo ya había, yo ya tenía la sensación de haber peleado en profesional porque antes de hacer la carrera amateur yo ya había peleado en MMA y ya sabía lo que era un tibia tibia pelo y demás. Pero es que te puedo decir que en esa época ni comía bien, no sabía comer, o sea, no sabía comer, no sabía bajar de peso, estaba una semana sin comer para poder dar el peso, no hacía nada de físico, o sea, yo ahora lo pienso y digo, ostras, si he tenido estos resultados haciéndolo fatal, no mal, fatal, ¿qué hubiera sido de mí si lo hubiera hecho bien? ¿No? Es una de las cosas y me arrepiento de no haberlo hecho bien, pero todo pasa por algo y ahora por suerte lo estoy haciendo bien. entonces es como lo más difícil para mí no es la pelea en sí, lo más difícil es todo lo que conlleva detrás, el descanso. La preparación, el secado y todo. Yo he llegado a salir de trabajar 12 horas e ir a hacer una pelea profesional, o sea, nadie en su sano juicio lo hace, comiendo pues la semana de la pelea para merendar unos pollicados, para, ¿sabes? O sea, la cosa que... lo que no deberías de hacer es lo que yo he hecho y eso para mí ha sido lo que ahora en perspectiva lo veo, digo, eso ha sido lo peor, el subir a pelear, el haber, no sé, yo de joven me he peleado muchas veces, en mi barrio, era un barrio muy conflictivo, me he peleado muchas veces, para mí pelear no ha sido algo... Sí, que digamos que sufriera, ¿no? Exacto, fuera del normal. el pesaje, el hacer el corte de peso mal, eso sí, el comer o el dejar de comer una semana para poder dar el peso porque comía mal y yo no sabía o yo no sabía cómo estructurar las dietas, los macros, ¿sabes? Eso era lo peor en ese momento, el... ¿qué tengo que hacer para pelear? ¿Tengo que dejar de comer una semana? Joder, qué putada, ¿no? Eso, eso era lo peor, el dejar de comer, pero el pelear no, ¿sabes? El tema de la... Ahora te seguiremos con la carrera. ¿El tema de la dieta te ha pasado a facturar en algún combate de estos que no hayas hecho bien la dieta, que hayas pegado tres días sin comer antes del combate y te hayas subido al ring y hayas notado las cadenas que salen de tu cuerpo y te clavan al suelo? Te puedo decir que mis ocho o diez peleas profesionales primeras han sido así. He salido flojo, he salido sin ganas de pelear y aún así, pues bueno, más o menos, ¿no? He dado la cara. Pero ahora que lo hago bien es como, joder, ahora sí, ahora soy yo, ¿sabes? Se nota el cambio, ¿no? Sí, se nota el cambio y por eso siempre digo, ahora yo lo veo, luchadores amateurs de kickboxing, de Muay Thai, de MMA, que tienen un preparador físico, que tienen un nutricionista, que tienen, aparte de sus entrenadores, que medio contratan a una persona, a un amiguete para que les ponga pausa porque les haga un trabajo específico y tal, y digo, joder, tío, que bien, que bien profesionalizado está, que bien, que bien llevado está todo, ¿no? En esa época, para mí, eso era lo peor, el no tener un, ¿sabes? Alguien que te dijera cómo hacer. Un equipo detrás que te diga, lleva esta dieta, llévalo así, un preparador físico, un físico que te quite, que te alivie las piernas y las manos después de un entreno de fuerza. Los dolores después de sparrings duros, él no haber ido a un físico nunca, hasta mi décima pelea profesional. Eso, eso es heavy, o sea, no... Es que, ahora, era prácticamente la vieja escuela, la vieja escuela era, el mejor cardio es correr, una sauna a las seis de la tarde en agosto, y sauna a sauna, y más sauna, y beber agua, y más sauna, y ya está. Sé que al final la vieja escuela era eso, y rezar para que no te pete los riñones, antes de subir al combate. Y 12 rounds de sparring, y 12 rounds de saco... Gracias a Dios, pues, quieras que no, pues la ciencia del deporte ha ido avanzando, se sabe ya que se puede conseguir los objetivos poquito a poco, quitando la parte más grande, por ejemplo, que ya UFC, ganar 11 kilos en 24 horas después de un secado, que eso, el trabajo que hay detrás, y lo que pasa factura luego. Obviamente. Porque no es viable, porque el efecto rebote, pero bueno, eso ya, he dado para un debate, aparte, ¿no? Carrera deportiva, estamos en profesional, primeros combates. Estás rodando, estás buscando hacer las cosas bien, fallos, errores, vas ganando, vas perdiendo. Tu combate profesional, digamos, más importante, del primero, digamos, un campeonato español, un campeonato de Europa, ¿cuál es el primer combate que tú digas, este es tu chulo de verdad? Combate contra verano pasado, contra Otis Juan Horn, perdón si lo pronuncio mal, un chaval de Reino Unido, que peleó por mi primer título mundial, bueno, que era un título intercontinental, que era como Europa contra América, o América contra tal, bueno, los ingleses, como van a su rollo, pues, era otro, otro continente ya. Total, que me llaman a mí, con cinco semanas, todo bien, pude prepararlo, yo estaba entrenando, todo bien, y me llaman, y, hostia, ahí me doy cuenta, yo aquí ya la había ganado, ya te digo, a gente muy buena, y ahí, en un combate a cinco asaltos, lo veo muy ajustado, obviamente, es normal que se lo den a él, si no hay nada destacable, pero ahí me doy cuenta, tío, de que, que fuera hay muchísimo nivel, que la peña está muy profesionalizada afuera, que tienen entrenadores, que entrenan con, el chaval este, por ejemplo, entrenaba con cámara hiperbárica, que ayuda a oxigenar mejor, o sea, una locura, una pasada, el nivel, y al ser un título intercontinental, y perderlo, eso me, me tocó un poco, ¿sabes? Me tocó la fibra, porque digo, guau, toda la vida, tío, peleando, y luchando por un sueño, por un título, de una federación importante, como era la ISA, y demás, dije, hostia, tío, ahí, mal, ¿sabes? Y lo pasé mal, la pelea muy bien, salí bastante tocado de dolores, y de golpes, y maulladuras, por ambas partes, pero a nivel mental, ¿no? A nivel interno, me quedé bastante, bastante chunguete, tocado, ¿no? Pero luego, se hizo el campeonato por suerte de Huaco, aquí en Barcelona, y lo gané por KO, y entonces fue, en el segundo asalto, y entonces fue como, bueno, recuperé un poquito la esperanza, la autoestima, ¿no? Un poquito. Sí, el hecho de... Esto, por ejemplo, con Daniel Jacare, que también, el malagueño, el luchador de MMA y demás, un profesional, con una copa de un pino, también, digamos, me explicó, digamos, la situación de, digamos, terminar el combate sin haber cumplido con los deberes. Por ejemplo, me explicaba la situación en su último combate, que es lo que le había pasado. Seis meses de preparatoria, entrenamiento, entorsecado, haber sufrido, haber entrenado, haberlo hecho todo al pelo. Llega al combate, entra a la jaula, hace una mala entrada de lucha, el otro le pilla una guillotina, 37 segundos duró su combate. 37. En el primer asalto. En MMA es durísimo. Claro, termina el combate, se queda así, mira para un lado, mira para otro, y dice, es que no he hecho nada, hermano. Así, es verdad que ha sido un fallo mío y el otro me ha pillado, pero todo lo que hay detrás es que no me ha dado a cumplir con mis deberes, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, esa sensación es muy mala para un luchador, porque si tú dices que has terminado cinco asaltos, que te ha ganado por punto, o estás tumbado al final del cuarto, al principio del quinto, que tú dices, venga, vale, me puedo ir con la cabeza alta porque he cumplido, pero claro, 30 segundos de primer asalto, siendo profesional, con todos los combates que llevas detrás y demás, eso es una de las cosas más, te puedo decir, más desagradecidas del deporte de contacto, ¿sabes? El tener un fallo de bajar un poquito la mano y que en el primer asalto te pega un high kick o que te pilla una diutina o que te haga un mataleón, lo que sea, y te vayas a, sin haberlo podido sacar todo. Yo, por suerte, pude hacer cinco asaltos de locura y muchos ingleses de ahí me vinieron a felicitarme haciendo sus fotos conmigo, diciendo, de hecho, el Otis, el chaval este inglés, vino a la esquina y dijo, el peleador más duro que he hecho en mi vida, o sea, al tío más rocoso que le he podido pegar y la verdad que eso pues son cosas que te llenan, ¿no? Pero sí, a veces, por suerte, eso no me ha pasado, pero el no poderlo sacar, me pasó en MMA, tengo que reconocer que me pasó también en MMA, en MMA me finalizaron también de una vez de guía y también pues te queda un poco esa sensación, entonces entiendo lo que es por eso, ¿no? pero en Kipoxin no, nunca me ha pasado esa cosa, ¿no? Pero es terrible, no lo deseo a nadie. Sobre todo los que sois profesionales con tantos combates detrás, porque si dice que te pilla a matar en el primer o segundo combate y dices, venga, vale, estamos rodando, pero cuando ya llevas 60 combates, 70 combates que te ganas la vida con esto, es que, y sobre todo gestionarlo después, que decir, venga, vale, y ahora qué. Claro, eso es. Esto también te lo quiero preguntar, ¿a ti te ha costado encontrar contrincantes en España a la hora de luchar y demás? Sí, bueno, o sea, en mi peso hay muchos, porque yo soy de 63 kilos, aproximadamente, he peleado en algunas veces en 65 y otras en 62, pero 6, 3 y medio es la categoría super ligero, es la mía, ¿no? Y hay muchos, porque España somos chiquitines y hay bastantes de ese peso, pero sí que es verdad que en algunas veladas, por ejemplo, yo me acuerdo en la velada de que se retiró César Córdoba mi entrenador, aquí en Barcelona, como 5 chavales le dijeron que no, o sea, le fue al entrenador, le dijo tal y tal, yo no lo veo más porque la gente ni me tenga miedo ni sea más de esto, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, que algunas veces me ha costado porque la gente piensa, hostia, voy a ir a casa de uno, es un tío muy bueno, como yo, por ejemplo, cuando fui a Konoti, era un tío que ya había sido campeón de Europa de K1 y campeón del mundo de Taekwondo, tiene unas piernas el pago de Orkina, entonces, es como, yo me voy a casa de uno, yo llevo un récord de puta madre, o yo a lo mejor estoy aspirando a estar en el one, ¿no? ¿Para qué me voy a ir yo a casa de uno? A que me den una derrota, aún habiendo ganado, y encima el cabrón que tiene un canal de YouTube, encima luego me va a sacar haciendo highlights y pegándome por todo internet, yo creo que es más eso que no el miedo a pelear, porque al final si eres peleado profesional no tienes ese miedo. Es que pelear fuera de casa es complicado, ¿eh? Claro, claro, entonces, ¿para qué voy a ir a casa yo? De la estrellita, de ahí, que encima su entrenador monta una velada de retiro que va a estar todo lleno de peña, me van a sacar en cuatro highlights, encima el momento que justo me mete la rodilla, justo me mete la mano, y encima me van a dar perdedor, ¿para qué? Para 300 euros, o 500 o 800, lo que sea, es como, no me va a retirar de pobre, entonces, ¿sabes? Veo yo más esa movida mental de, ¿para qué me voy a joder un récord guapo? ¿Para qué me voy a ir a pelear ahí? Para que me den perdedor, lo tengo que noquear, esa es la sensación que me quedó. O dejarlo muy, muy, muy claro, en plan que todo lo asalto, que... Y aún así, hubo un par de chavales, no voy a hacer nombres, de aquí, de casa, que vino otro de fuera, le pegó una lija, y le dieron ganador al de aquí. No, o sea, eso está fatal, eso no se tiene que hacer, ni porque seas de aquí, ni porque como en Reino Unido, cuando fui a pelear, o sea, vamos a hacer un título intercontinental con tres jueces ingleses, pero estamos locos, o sea, que al menos aquí, cuando hicimos el europeo, tuvimos que traer árbitros de fuera, no podían ser españoles, porque no es justo. Por suerte acabó por KO, y entonces ya está, se acabó, ya no hay discusión, ¿no? Pero si llega a llegar a los cinco asaltos, yo entiendo que los jueces no hubieran ido por mí porque soy de aquí, ¿no? Porque el chaval era italiano, los árbitros eran de Portugal, otro de Polonia, no sé dónde, o sea, es como, bueno, pues ahí es justo, ¿no? Entonces, las injusticias de este mundo yo creo que es lo que más me ha llevado a no poder conseguir rivales en algunas ocasiones. Obviamente hay mucha gente y siempre hay alguno dispuesto, ¿no? Pero, pero sí, a veces ha fallado y yo creo que es por ese motivo. Bien, bien. Volvemos a tu carrera profesional, ¿vale? Antes de tu viaje a Indonesia, que es donde estás ahora mismo, ¿cuántos combates tienes al día de hoy disputado en profesional? Te puedo decir que unos 19, más o menos, en profesional y 59 en total. Voy a hacer el 6 de abril en Barcelona la pelea número 60. De todos esos combates profesionales, ¿cuál es, obviamente, cuál ha sido el más duro para ti? El más duro. Es que tú digas, este está duro de verdad. El de Londres. Cinco asaltos, me, me, nos matamos. O sea, cojeando los dos, una locura, una locura. Rodillas en la cara, el tío súper alto, un 84, yo unos 68, 69. Te sacaba, es que te sacaba de altura, y si no, menudo avión pateaba, que flipas, rodillaba, que flipas. Claro, cantón del mundo de taekwondo, algo de piernas tiene que saber, ¿no? Algo de piernas tiene que manejar. Y sí, yo creo que es así. Aparte salí tocado, ¿sabes? Eso que los dedos de los pies, o sea, la parte de aquí de los dedos de los pies moraba. Ya nada más salir de la pelea, de tanto chutarle, como era tan alto, claro, yo le tengo que dar con los dedos, ¿sabes? Es que no llego, es que no llego. El tío va con la rodilla y yo le doy con los dedos de los pies, ¿sabes? Una pasada. Lo recuerda, lo recuerda, que está contento de ese combate. Sí, sí, la verdad que estoy orgulloso porque al final que alguien inglés, alguien de ahí del público y gente, el propio rival, la propia esquina, ¿no? Te felicitaran y te, no sé, te reconocieran con fotos, con, no, como una estrella, ¿no? Ahí de, hostia, dije, joder, pues, bueno, es mucho nivel, o sea, no era el nivel, yo me pensaba que no era tan bueno, o sea, yo cuando lo veía en los vídeos y tal, yo pensé, joder, se le puede ganar, pero yo sabía, digo, que estoy en ese nivel, o sea, he podido perder, vale, ok, pero estoy ahí, ¿sabes? Entonces ahora tengo que hacer algo para ya poder ganarle la próxima vez, ¿no? Si tengo que hacer una revancha, me encantaría con este señor. ¿Qué es lo que vivamos? Tu revancha, en profesional, ¿te das la opción? Con este hombre, Otis Onehorn, me encantaría, es un avión, es buenísimo, es buenísimo, y yo creo que al final, aquí en Tailandia, por ejemplo, siempre decían una cosa, que yo me quedaré siempre con ello, que es, a mí tu récord me da igual, porque pueden pasar muchas cosas, puedes, te puedes ir siempre a ir fuera a pelear, puede ser el gimnasio que nadie quiere, y que todo el mundo quiere pelear con ellos, y siempre le dan perdedor, porque lo están como marginando de la federación, o sea, tú puedes ser un alumno de ese gimnasio, y siempre te pueden dar perdedor, a mí, tu récord en realidad no me importa demasiado, o sea, sí que es bonito para el público, ¿no? Pero tu récord a mí no me importa, a mí me importa con quién te has peleado, quién han sido tus rivales, yo sabré tu nivel por el nivel de tus rivales, no porque tú hagas sombra, hagas paus, y se te vea un avión, yo diré, ¿con quién has peleado amigo mío? O, ¿con quién se ha luchado este tipo? ¿no? ¿Con quién se ha batido? Con este, con este, con este, aunque haya perdido, pero está en esa división, tú, el Barça y Madrid juegan en la primera división, porque son, porque son top, top, si pelea contra uno de tercera, el de tercera no puede pelear, no puede jugar en primera división, ¿no? Porque es de tercera, ¿entiendes? Lo que te digo, si yo estoy en primera, aunque sea el Getafe, me da igual, o el, o el equipo que sea Villarreal, y estoy último de la tabla, pero estoy en primera, ¿me entiendes? Es, yo para mí es estar en primera división, ¿no? Eso es para mí lo más bonito. Es que te, digamos, tener tu currículum, saber que has peleado con los mejorcitos de Europa, con los mejorcitos de España, haya ganado, haya perdido, porque al final, todos los que conocen todo este mundo, saben lo que, lo que pasa es pelear fuera, lo que puede pasar es un mal codo, te abre una brecha más de la cuenta, las cejas te paran en el combate, pueden pasar muchas cosas. Y vas ganando, a lo mejor, ¿no? Le estabas pegando una lija, pero si es factor suerte, te puede... Pero tener esos contrincantes fuertes, sobre todo la amistad que se forja detrás, que a lo mejor algunos tienen más ego de la cuenta, pero bueno, eso ya se va aparte, ¿no? Sí, algunos hay, pero tener, pero tener, digamos, ese currículum, eso ya no te lo quita nadie, eso es de por vida. Exacto, exacto. Yo tengo, yo me identifico mucho con una persona, un luchador español que me encanta, como persona, como luchador, como todo, es un avión de persona. Siempre digo, es el F-18 de los luchadores españoles, que es Abraham Roqueñi, y para mí siempre he sido como un referente, porque se ha pegado con los mejores, en sus mejores momentos. No con los mejores cuando ya se estaban retirando, sino con los mejores en sus mejores momentos. Y ahí va a pegar fuera, o sea, una pasada, una pasada. Es que en España hemos tenido muy buenas leyendas, Kik Inbox, el F-19 en su momento. Muchísimo. Es que, total. Que aquí, por ejemplo, mucha gente, Ramón Decker, esta gente estuvo aquí en España, estuvo con Zapata, con toda esta gente, que estamos hablando de la vieja escuela, en su momento, que, que, que la historia es bastante bonita. Totalmente. Es que hay, hay muchísimos, muchísimos luchadores en España. Para mí, por ejemplo, como te digo, obviamente, César Córdoba, mi entrenador, muchísimo, mucho, el G me dejaría muchísimo, ¿no? Pero, pero para mí, uno de los más referentes, ha sido Abraham Roqueñi, y Abraham Roqueñi, su, su, su currículum, como tú bien dices, lo, lo avala, y son el, el nivel de sus rivales. Para, digamos, para ahí, digamos, no dejar aparte de tu carrera deportiva, también te quiero preguntar, con todo el tiempo que llevas, que no lleva dos combates, obviamente, ¿cómo has visto tú, cómo, digamos, controlas la presión, antes de un combate? ¿Cómo empezaste, y cómo la controlas a día de hoy? ¿Cómo la gestiones? ¿Sabes? Te puedo decir una cosa, que yo siempre he tenido más, algo mental, no sé cómo se llama, todavía no he descubierto, no he ido, ningún psicólogo me lo ha podido decir todavía, pero, me gusta más, cuando tengo presión, y actúo mejor, cuando tengo presión, que cuando, tengo un rival, aparentemente flojo, porque cuando, hay un refrán que dice, que los halagos relajan, cuando, todo el mundo te dice, guau, qué bueno eres, guau, qué bien lo haces, guau, tu rival, que no es tan fuerte, tal, he hecho peores peleas, no sé si es porque yo mentalmente, me he relajado más en la preparación, no sé si es porque yo no he dado 100% en cada entreno, yo no sé, miles de factores que pueden haber fuera, ¿no? O externo, pero yo cuando, todo el mundo me ha dicho, guau, ese tío es un avión, ten cuidado, mira cómo pega, mira el codo, con el camboyano, mira el no sé qué, pienso, pues ahora voy, no sé, ahora lo voy a, no sé, lo voy a hacer mejor, tío, ¿sabes? Tengo, tengo eso, tío, tengo eso adentro, que para mí la presión me ayuda, me ayuda a ser mejor yo, o sea, prefiero combates complicados, antes que combates aparentemente fáciles. Te ayuda a mantenerte más alerta, más atento, más enfocado. Exacto, te puedo decir como el león en la selva, ¿no? O el hambre agudiza el ingenio, ¿sabes? ¿Sabes? Alguna, alguna explicación de estas, ¿no? de tienes como tanto miedo interno, que te ayuda a ser mejor, ¿no? O te ayuda a tener un campo visual más amplio, o una preparación, o esforzarte mucho más en cada entreno, y lo prefiero 100 millones de veces antes, una pelea complicada, y un rival chungo, y estar ahí, ahí, que uno es fácil, porque no soy, no soy el mismo. También, a colación de esta pregunta, también te lo quiero preguntar, ¿cómo gestiones la derrota? Me ha costado, tío, mucho. No me gusta perder ni a las canicas, tío, te lo juro. Jugamos al solitario, tío, y me rayo, tío, cuando me he ganado la máquina. O sea, de verdad, tío, me rayo mucho, o sea, soy todo o nada, entonces, para mí, perder es como, o sea, he entendido con el paso del tiempo, de que la derrota es, o sea, solo pueden ganar, solo pueden ganar uno, hay dos, suben dos, solo pueden ganar uno. Podría ser un nulo, porque sabemos que los nulos es complicado, es complicado y más fuera de casa, hablando de, es raro, muy raro, muy raro. Lo he ido mejorando con la edad, supongo que al madurar como persona, he ido aceptándolo más, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, te voy a explicar una anécdota, en un campeonato de España, me quitaron puntos injustamente en la final, en el año 2020, que me acuerdo que peleábamos con calcetines por el tema del COVID, una locura, bueno, me acuerdo, hice, en la primera ronda hice un caos a un tío con calcetines, ¿no? Fue algo, algo un poco, un poco raro, ¿no? Pero en la final, tío, me eliminaron y por, para mí yo creo que injustamente, ¿sabes? No, no, porque no le agarré, o sea, hice el gesto, el tío me tira un miden, ¿vale? Yo hago el gesto de agarrarlo, me da la patada, el miden me da en plena costilla, yo bajo el codo así como, él ya recoge su pierna, ¿no? Se va y tal, y solo por hacer el gesto, solo por hacer el gesto, sin coger, me quitan puntos. Y fue como, guau, a una desesperación terrible, ¿no? Y me dieron la medalla de plata, en el, en el gesto, ¿no? Y te puedes, te puedes creer que me sancionaron, porque yo cuando, cuando el árbitro le pone la medalla de oro a él, y me pone la medalla de plata, no le insulté, Dios me libre de hacer algo así, ¿no? Irrespetuoso. Pero me va a poner la medalla de plata, y digo, no, 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 amigo, no, esto no es mío, y me bajé del ring, ¿vale? Y me acuerdo me sancionaron, la Federación Española sancionó por eso, ¿no? Fue un poco, creo yo, excesivo, porque tampoco no le insulté, no le falta respeto, nada, pero le dije, no, esto no es lo mío, y me fui, o sea, por el, por el hecho de perder, y ya te digo, no me mola perder, pero al final tienes que, yo creo que, asumir que es un deporte con contacto, y puede pasar el momento que tú estés pegando un jab, bajes la mano del che, te meto un hacky, o sea, puede pasar, por suerte, gracias a Dios, si te comas madera, que de momento no me has noqueado, aunque alguna cuenta sí que ha habido, obviamente, pero, no me has noqueado todavía, no me ha llevado el momento, pero, derrotas, es, para mí ha sido lo que peor he llevado, siempre, el haber hecho, el haber pelado fuera, también me ha ayudado a, a entender de que es más normal, ¿no? Entonces, me he ido haciendo más mayor, más adulto, más, más maduro, y he entendido que, bueno, forma parte, y ya está, todo bien, una más, una más, a seguir entrenando, y a seguir mejorando, ¿no? Yo soy muy analítico con mis vídeos, y mis peleas, y, y me miro mis peleas mucho más, las mías, que las de mis rivales, porque yo lo que hace él, no lo puedo controlar, a lo mejor ese día está inspirado, y hace otra cosa, o te cambia de guardia, antes del combate, y cosas raras. Sí, sí, me puedo hacer, pero lo que hago yo, eso es lo que yo puedo mejorar, lo que puedo cambiar, lo que puedo, ¿no? aprender, y siempre tengo la filosofía, que cada entreno, tienes que salir, un 1% mejor, ¿no? Y al final de año, pues ser un, un por 6, ¿no? Se hace 2 centros al día, ¿no? Que todo sume. A colección de esto también, porque a muchos luchadores también le pasa, para que me puedas comentar tú, el tema de que nunca te han noqueado, te han contado y demás, pero nunca, digamos, están bajados los fusibles, como decía mi entrenador. Sí. ¿Tienes miedo de que ese día llegue? ¿Estás, digamos, preparado para gestionarlo? Sí, creo que sí, y miedo no tengo, porque si no, no me subiría, sé que es una cosa que puede pasar, y yo ya sé la sensación, porque me han, por ejemplo, en la guillotina me durmieron, no es lo mismo, no es lo mismo que un golpe, ¿no? Pero yo no piqué, o sea, a mí en la guillotina yo no piqué, no piqué, no piqué, me tiró, me tiró, me tiró y me dejó, me dejó sobao, ¿no? Pero, lo he vivido en el entreno, lo he vivido en la calle, alguna vez me han apagado la de esto, y al final es como, es un reset, ¿no? ¿Dónde estoy? No me acuerdo de quién es mi novia, no me acuerdo de muchas cosas, pero luego todo vuelve, y al final, pues como digo, es una cosa que puede pasar, el que, el que piense que nunca le van a noquear, o está loco, yo creo que o está loco, o que todavía es inmaduro, es mi, es mi, es mi, mi sensación, ¿no? Mi opinión, o estás loco, o crees que no te van a noquear, pero tú, ¿quién eres? O sea, eres de carne y hueso igual, o dos, creo que eres un niño con mucho ego, un, no sé, podemos decir un Ryan García, ¿no? Por decir alguien así famoso, un chaval que ha ganado muchos millones, que tiene un, un Ferrari en la puerta, y que es un guaperas, que flipas, y, y todo le parece bien, y todo, y se cree que es el puto amo, pero luego te das cuenta, que hay gente muy fuerte en el mundo, muy dura, más lista que tú, más, más cardio que tú, y eso te puede noquear, obviamente, seguro. Gran Maestro Qui-Gun decía siempre, que hay un P más grande siempre, en la P. Siempre, siempre, un P más grande. Lo que no lo has encontrado. O te encontré a ti. Pero, pero, pero llegará, seguro, seguramente. Esto también es una de las preguntas que me preguntaron, para qué, para hacerte, tu mejor combinación, a la hora de pelear, la que siempre intentas meterte, dentro de un combate, que siempre entra. ¿Cuál te gusta? Combinación, hostia, tío, me, hostia, ahí me has pillado, pero, combinación, mira, te voy a decir el golpe, el golpe para mí, es el low kick, ¿vale? Mucha gente, al principio, me llamaba Mr. Low Kick, ¿no? Porque rompía a mucha gente de low kick, entrenando a la gente, gente profesional no me aguanta, haciendo simplemente técnica, ¿no? Y, y le tengo como mucho aprecio a mi low kick, ¿no? Le tengo mucho, mucha esperanza, muchas veces. Pero combinación, combinación, por ejemplo, te podría decir las que, primero, acaban el low kick, voy tocando, pues, un dos croches low kick, un dos croches low kick, un dos croches low kick, y a la tercera o cuarta vez, le hago un dos croches, amago el low kick, y le subo al high kick. Esa sería una de las, de las mías, así, que más me gustan, o más me, pero trabajar todo a partir del low kick. Obviamente, creo que tengo un poco más de repertorio, de gama, pero, esa, esa me mola mucho. De hecho, acabó así, la última pelea acabó así. La que hablaremos ahora, cuando lleguemos a la parte indonesia, tenemos que hablar del tema viaje, cómo decidiste cogerte la maneta, tirarte para allá, toda la historia. Ahora, hablaremos de eso. También te quiero preguntar, ¿cómo te consideras como luchador? ¿Cuál sería, digamos, tu estilo? ¿Cómo te considerarías? Me considero inteligente. Creo que, en la vida, mi filosofía, es que hay que ser inteligente, no hay que ser fuerte, porque, sí que está muy bien ser fuerte, ¿no? Y levantar mucho peso, y tener mucha pegada, está súper bien tenerlo. Es más, si me da esa veje entre tener fuerza, y no tenerla, prefiero tenerla, ¿no? Pero, mucho más, o más importante para mí, dentro de un ring, igual que en la vida, ser listo, mejor que fuerte. Porque, como hablamos, de fuertes siempre hay más fuertes, de rápidos siempre hay más rápidos, de cardio, cardio más chin, ¿no? El típico tío que nunca se cansa, siempre hay alguno que tiene un poquito más que tú, un plus, pero si tú eres inteligente dentro del ring, y evitas, evitas golpes, evitas choques absurdos, yo no peleo muchas veces para el público, ¿qué quiere decir? Que yo sé que a lo mejor al público le gusta más la guerra, ¿no? Ver a dos búfalos como se chocan dentro del ring, ¿no? Y pum, y pum, y cornean, y cornean y tal. Puede ser que eso sea lo que más le gusta a la gente, pero al final yo peleo para mí, y me gustaría que después de pelear hubiera algo más, hubiera una carrera en los negocios, una carrera un poco más... Que pelea con cabeza. No tan física, sino un poquito más mental, ¿no? Entonces, para mí, yo me considero un luchador inteligente, un luchador que, que si tiene que hacer un cambio de guardia y jugárselo en un momento dado y hacer un choque, lo hace. No soy, no me considero cobarde. Pero cuando no es necesario, o cuando sé que el otro es mejor que yo en el choque, yo me dedico a hacer otras cosas. Porque si me fuera el choque me hubiera ganado, entonces mi récord sería peor, ¿entiendes? Vale, vale. Esa es mi movida. Bien, a coalición de esto, porque claro, conforme me vas hablando, me van saliendo preguntas, ¿vale? ¿Te gusta estudiar a tus rivales? Digamos, jugando ya estás en el ring, que empieza el primer asalto, ese, como llaman, el primer minuto y medio de leerse la mente y todo eso. Sí. ¿O te gusta, si encuentras el hueco del tirón, meter la combinación para ver cómo reaccionas? Depende mucho de la pelea y del rival, pero sí que es verdad que yo me considero más estudioso que fuerte o de rompedor. Tengo caos, porque tengo caos, pero no, en mi peso tampoco no es una cosa que digan, joder, es que a este tío le tocas un yap y lo tiras, no son 100 kilos. Entonces, me gusta más estudiarlos. Me gusta, y si tengo que estar, o sea, y si tengo que hacer leer un juego mental de rollo en el primer asalto, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? En el primer asalto no vas a dar ni un golpe. En el primer, ese es mi objetivo en el primer asalto. No me vas a tocar ni una vez. Y a veces me ha salido bien. Me tira un high kick, se lo paso. Me tira un jab, se lo paso. Me tira una derecha, la palmeo. Me tira un midder, lo bloqueo. O sea, me gusta más comer la mente porque el tío se va al segundo asalto y piensa, ¿pero este tío? ¿Pero dónde cojones ha salido este tío en el Matrix o qué? Si le voy a pegar un tiro me lo esquiva, cabrón, ¿sabes? Y eso me mola. Jugar con la mente del otro. Exactamente. Para que te bajes a derecha más de la cuenta, para tal, para poder amagarle. Porque cuando tú piensas en pegar, no piensas en defender. Y ahí es cuando entraré yo. Dicho esto, hablemos de lesiones, ¿vale? ¿Cuál ha sido, digamos, tu lesión más grande en tu carrera? La rodilla derecha se me rompió durante un combate, en el segundo asalto, al principio del segundo combate, el ligamento cruzaba anterior. Roto, totalmente. Escuché como que me tiras la camiseta así ahora. Pum. Y pues nada, pues seguí peleando, le seguí chutando con la derecha aunque me dolía muchísimo, la notaba floja, se me iba. Y le tiré, pero le tiraba mucha izquierda y mucha mano, mucha mano. Y entonces me acuerdo, llegué a la esquina y me dijo, Juanjo, tienes cuatro balas, ¿no? Espera aquí, que no se vea. Tienes cuatro balas, ¿no? Dos manos y dos piernas. Pues ahora te quedan tres. Me dice, tú con el 75% de tu cuerpo, tú con el 75% eres más bueno que él con el 100%. Y le dije, ¿qué cojones? Es verdad, vamos a ver, tercer asalto, salgo, no rollo, o sea, increíblemente, tocándole, inteligente. Si hubiera ido al choque, a lo mejor me lleva otro low kick y ahí sí que me tira porque no tengo la, ¿sabes? No tengo nada ahí. No está estable y tal. ¿Sabes? No me la noto estable o apoyo la pierna derecha mal y se me cae, yo que sé, me caigo al suelo, el tío lo ve, me tira dos low kicks y me rompe. Nada, inteligente como siempre y acabé ganando en la pelea, tío. Increíble. Y la peña, el doctor, me acuerdo, me dijo, no, no, no está roto y le digo, pues qué, me hizo una resonancia y le digo, y aparte cuando tú rompes un ligamento hay un edema interno que puede como alterar un poco el resultado y no deja ver lo que realmente tiene. Más una radiografía, una radiografía para el hueso, para el tendón, ¿no? Y me dice, no, no, no está roto y le digo, pues qué, a mí me duele. Bueno, te voy a hacer una resonancia, ¿vale? Pero ten por cuenta que si estuviese roto no hubieras acabado la pelea, te hubieras ido en camilla, en ambulancia. Los médicos muchas veces... Sí, claro, claro, me dice, pero no hubieras venido por tu pie después de un combate, o sea, es imposible. Hubiera venido en una ambulancia en el momento que te rompes porque le ha pasado a, decía, pues a Roberto Carlos, no sé qué, siempre decía, un tío que le gustaba mucho el deporte, le decía, la ha pasado a mucha gente y no puede ser, no puede ser. Y bueno, y a las dos semanas me hizo la resonancia y me dijo, hostia, increíble, nunca la había visto esto, nunca la había visto. Y esa fue la peor por el tema de la recuperación porque, claro, fueron diez meses sin pelear, ¿no? O fueron seis de recuperación y aparte yo me recuperé como un cyborg, como un cyborg, ¿sabes? O sea, súper rápido, ¿no? Pero... Porque claro, tuvieron que rajarte, coserte entero, toda historia, eso me fue yo, ¿eh? Exacto, me quitaron un tendón rotuliano para ponérmelo como el ligamento cruzado anterior, una operación de locos de tres meses, un mes y medio en la cama y a los diez meses volví a pelear, pero volví a pelear en boxeo. Hice dos pelitas en boxeo, volví a retomar un poquito más el tema de las manos y tal y ya luego volví a pelear en boxeo y nunca me han dado problema. De hecho, siempre digo que tengo una rodilla 2.0 porque ahora es mucho más fuerte de lo que era antes. Que no han quedado secuelas y nada, ¿no? Cero, cero porque lo que te digo del rotuliano, el ponerte un tendón, la fibra del tendón siempre es más dura, más fuerte que la del ligamento. El ligamento es como más finito, se puede romper, ¿sabes? De un saltito, de un quiebro más hecho. Un tendón es raro o mucho más difícil que se pueda romper. Entonces, yo tengo la rodilla que la veo mucho más fuerte que antes, que antes de la operación. Y el tema manos, fisuras y demás, todo bien, ¿no? Alguna, una vez el escafoide, un huesecito aquí de la mano. Sí, ahí está. El mismo que me jodí yo, antes del combate, igual. Exacto. Y eso, pero bueno, siempre han habido musculares, tendinitis, esas un montón, esas casi, bueno, te puedo decir, hay una, un meme muy bueno que dice, le pregunta, maestro, maestro, ¿cómo hace usted para no lesionarse? ¿no? Le pregunta, y dice, ese es el secreto, amigo, que estoy siempre lesionado. ¿Sabes? Entonces, es como, estás siempre... Baja del oficio. Claro, y entonces, como tú ya vives con dolor, y entonces, como no le prestas, ¿no? Un poco el de esto a... Es raro cuando estás bien, ¿no? Del todo. Yo siempre le digo que muy pocas peleas he estado al 100%, porque siempre han habido factores, pues es lo que te duele la gemelo, que tienes una rampa, que cuádeces, que la fisura, que no puedes patar bien, porque el soar solo tienes ahí comprimido, ¿sabes? Siempre hay, siempre hay movidas, ¿no? Y, bueno, la más chunga ha sido esa, pero que siempre hay algo, siempre hay algo. Bien, volvamos a tu carrera deportiva, ¿vale? Vamos a ese viaje a Indonesia, te va a querer ir a Indonesia, aparte de Muay Thai y demás, al bolsillo tailandés. ¿De dónde sale la idea? ¿Cómo decides estando en Barcelona a gusto con tu gimnasio y tu marca personal todo bien montado, decides picar billete? Aquí viene eso. Vale, pues mira, yo te cuento, ¿vale? Yo tengo, yo tengo a mi señora embarazada, ¿vale? Entonces, la idea, ¿vale? Al principio, era, yo aquí en Bali tengo trabajo, o sea, estoy en un gimnasio esponsorizado y además, yo tengo trabajo si quiero, como entrenador, me dan casa, me dan tal, y poder pelear por toda Asia, ¿no? Que es una de las cosas que a mí siempre me va a molar, porque en Asia, o sea, si hablamos de MMA podríamos decir que Estados Unidos es lo mejor, Australia tiene muchas ligas en el mundo, obviamente, ¿no? Pero Europa y América es lo mejor, pero si hablamos del puño-pierna como tal, Asia es lo mejor, porque tienes el K1 Japón, porque tienes el One, porque tienes el Rice, porque tienes muchísimas ligas de alto nombre y casi todas están en Asia, ¿no? En puño-pierna son unos fuera de serie por aquí. Aparte, los pequeñines tenemos más posibilidades aquí que en Estados Unidos, es lógico, ¿no? Total, que me sale este trabajo, ¿no? Y la idea es, bueno, nos venimos unos meses, un mes y medio, dos meses antes para ver un poquito tanto el terreno, la vida, porque a mi chica yo no sé si le va a gustar esto, si no, nos venimos antes, vemos cómo está y si nos vemos y que nos gusta mucho, pues nos quedamos ya y si no, pues nos volvemos que yo en mi tierra estoy muy bien, ¿sabes? A mí España me encanta, Barcelona es una ciudad que tengo de todo, que estoy súper a gusto con mis clientes, con mis alumnos, con mi gente y tampoco tengo una necesidad, ¿no? De emigrar, pero digo, bueno, vamos a probarlo y al final salir de fuera de la zona de confort para mí yo creo es una de las cosas que hace crecer al hombre, ¿no? Muchas veces. Entonces, me sale esta oportunidad, sé que a la, mi niña embarazada y me dice, bueno, pues vete tú solo porque, claro, si ya, si ya cuando las niñas tienen que nacer aquí por el riesgo de embarazo del avión, de la prisión y demás, las niñas queremos que nazca en Barcelona, en España, si nos tenemos que ir con las niñas, pues nos vamos, pero ves tú y mírate a ver cómo está todo. Total, que me voy a Tailandia, estoy entrenando en un gimnasio bastante conocido, el Tiger Muay Thai, que por cierto, en el canal de YouTube voy a hacer como una, una valoración, ¿no? Sí, que luego lo pondré por aquí abajo para que le eche un vistazo a todos los vídeos que hay y demás. Y también el Soma aquí en Bali, ¿no? Pero bueno, yo me voy al Tiger Muay Thai de Phuket y ahí me dicen de pelear, pero me dicen de pelear en estadios de, te puedo decir, de la tercera edición, el Rawai Stadium, Bangla Boxing, son estadios pequeñitos contra rivales de poca, poca importancia, ¿no? O sea, para que me pongan a un camarero gordito y poderle pegar y no quedara en el primer asalto, no, no, no quiero, no me hace gracia, ya lo he vivido, ya lo he hecho, ya le he pegado a algún camarero que otro, pero no quiero más eso, yo quiero evolucionar y tengo una edad que ya tengo que hacer cosas importantes y estar en ligas importantes si quiero hacer algo. Entonces me ofrecen eso y a la vez tengo un amigo en batalla, el Andrea Grini, este chaval que te digo, en otra zona de Tailandia, un poquito más separada, y me dice para pelear en la televisión, en televisión nacional contra el top de ahí, y digo, hombre, mucho mejor, ¿dónde vas a parar? Total, que me desplazo de puqueta a batalla, estoy con ellos ahí entrenando unos días y ellos, este chico, Andrea, con el nombre de gimnasio, Silk Muay Thai, me sacan a pelear en batalla ya, perdón, en batalla, en Camboya, porque la pelada estaba en Camboya, ¿no? Entonces, nos vamos a Bangkok, cogemos el avión, nos vamos a Pompeń, a la capital de Camboya, y peleamos ahí, ¿no? Claro, nada más pelear de Camboya, me cojo un avión, me voy a Bali, me vengo a Bali, que es donde estoy ahora, y me voy a entrenar al Soma Fight Club, que es el gimnasio donde yo tengo trabajo, ¿no? Donde se me ofrece este trabajo a distancia, ¿no? Y aquí en el gimnasio, pues, la verdad que conecta muy bien, hay campeones de Asia, campeones de Irán, campeones de Irlanda, campeones de Inglaterra, o sea, hay de todos los países, y aparte los propios indonesios, ¿no? Que tienen mucho nivel también. Para mí, en el Muay Thai, obviamente, Tailandia es lo mejor, pero en el K1, que es un poquito mi rollito, aquí hay mucho, un muy buen nivel. Sumándole además, que puedo tener trabajo, que la gente me está pidiendo entrenos personales, y que las peleas se pagan bastante más y la vida es mucho menor, o sea, yo, claro, aquí gasto prácticamente nada comparado con lo que se paga en España, ¿no? Dentro de España ya hay diferencias según la zona, imagínate, en Indonesia, un país donde la gente gana 300 euros, o sea, con un sueldito simpático, aquí puedes vivir muy bien. Entonces, calidad de vida, mayor oportunidad en el tema de las peleas, el clima, que a mí me encanta mucho el calor, yo soy de sol, pues, bueno, han hecho que me venga para aquí. Bien, para... En principio, vas a volver, ¿no? Sí, sí, vuelvo a España en una semana. ¿Cómo ha visto el cambio de, digamos, de entrenamiento de España e Indonesia, el tema Muay Thai y cada uno y demás? ¿Cómo enfocan los entrenamientos, el tema de disciplina y demás? Pues te voy a decir una cosa, tiene cosas muy buenas Indonesia y tiene cosas muy buenas y Tailandia, sobre todo, pero para mí, perdonadme lo que voy a decir, ¿vale? Pero está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, desea, desde que empieza, ir a Tailandia, entrenar en Asia y tal y demás, porque, pues ahí están los mejores de luchadores, esa es la verdad, ¿no? Pero te digo una cosa, el sistema de entrenamiento yo creo que es el más aburrido del mundo, o sea, yo en España, por ejemplo, un día hago paos, el otro día hago técnica de no sé qué, otro día hago saco, otro día lo combinamos, otro día hacemos trabajo de velocidad, otros hacemos sprints, otro hacemos, no sé qué. En Tailandia, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los sitios que todo el mundo tal, correr 10 kilómetros por la mañana, 5 saltos de comba, 5 saltos de saco, si te pillas algún entrenador y lo haces más o menos bien, vale, 3 saltos o 4 de paos, y un poco de clinch para acabar, ¿vale? Y por atrás lo mismo, y mañana lo mismo, y de aquí 6 meses lo mismo, de aquí un año lo mismo, y de aquí 10 años también lo mismo. No está mal, porque al final hay que tener una disciplina para ser bueno en algo. Entiendo que las cosas se tienen que hacer con orden, con disciplina. Yo vengo de familia militar y entiendo que la disciplina es el único camino para mantener a 500 tíos en orden, y esa es la verdad, pero creo que podría ser algo más divertido, ¿vale? Dentro de que somos los más duros del mundo, los más chungos, los más lo que tú quieras, ¿vale? Esa es mi gesto. Al venir a Asia, a Indonesia, en este caso a Bali, en el Soma, en el Soma he visto un poquito más eso. Son durísimos, hacen un trabajo de patio, hacen un trabajo de todo, buenísimo, igual de efectivo que los tailandeses, pero con la variante de hoy haremos, hoy cogemos dos pelotitas de tenis y hacemos un trabajo de puntería, y en vez de hacemos churritos y esquivamos un poco y nos movemos y no sé qué. Y eso me ha gustado más. Eso me ha gustado más porque, claro que, o sea, yo entrenando de una manera o de la otra, seguiré entrenando toda mi vida hasta que me, hasta que me muera, como aquel que dice, ¿no? Hasta que sea un abuelete yo entrenaré. A lo mejor me dedico a hacer pádel o lo que sea, pero yo seguiré entrenando, ¿no? pero si es divertido es mejor, ¿no? Creo que, en mi punto de vista, ¿no? Tampoco quiero jugar al pilla-pilla, ¿no? En el entreno estamos haciendo Muay Thai o lo que tú quieras, pero veo que en España, por ejemplo, yo echo de menos en algunas cosas de, en mi escuela, por ejemplo, en Esparta, mucha más variedad, mucha más técnica. No es que no se haga técnica en Tailandia, pero se enfoca un 10, un 15% del tiempo de las clases en la técnica. El resto es sparring y físico, ¿entiendes? Sí, digamos que se ha quedado un poquito, digamos, son muy tradicionales a la hora del entrenamiento. Demasiado tradicionales, o sea, es como, y si no haces eso eres un mierda, ¿sabes? La old school, lo que hablamos antes, las cosas han cambiado y la ciencia del deporte ha evolucionado y se sabe y se ha demostrado que correr siempre 10 kilómetros al mismo ritmo, ojo, puedes hacer un día escalones, a la escalera, otro día sprint. O seria, o farle, o mil cosas. O farle, otro día pista obstáculos, tipo militar. O sea, todo es lo mismo, ¿no? Pero con un sistema de entrenamiento un poquito más variado y un poquito más efectivo desde mi punto de vista, ¿no? Y no dicho por mí que no tengo los conocimientos plenos, sino dicho por profesionales del deporte, de INEF, ¿no? de muchísimos, de muchísimas otras, ¿no? Entonces, creo que en mi gimnasio en España entreno mejor, pero aquí entreno más duro. El cardio que he cogido, la resistencia, el aguante mentalmente, es durísimo. Podríamos decir, y tú en eso me entenderás, que es como estar en el ejército de tierra normal y estar en la legión. Tú ves la diferencia de estar en la legión es mucho más físico, mucho mentalmente. La disciplina que hay. La disciplina, no hay tanto cachondeo, no hay tanto a las niñas, hay no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Ese es el rollo. En España es lleno de chicas, tonteos, jijí, jajá, no sé qué de tal. Aquí no es eso, ¿sabes? Aquí es entrenar y pegarse. Y pegarse son cinco asaltos a codo limpio, a codo pelado, con clinch, con tíos que llevan 350 peleas. ¿Cómo 350 peleas? Pero si el tío no ha descansado en un fin de semana en su vida, ¿sabes? Pues es eso. Claro, es otro rollo. Podríamos decir unidad de élite a unidad de ejército normal, ¿no? ¿Lo recomendarías, digamos, para un luchador profesional en Muay Thai y King Boxing K1 que se pasara dos o tres mesecitos ahí en Indonesia para captar, digamos, la esencia de la vieja escuela? Sí, pero como te digo, como tú bien has dicho, de profesional ya, cuando tú ya tienes una técnica y un nivel bueno y quieras mejorarlo, ampliarlo y como tú dices, empaparte del no sé qué y pelear fuera contra rivales y hacer sparrings contra un tío que tiene, pues eso, 300 peleas, un montón de años entrenando. Si entrenas desde los 6 años y ahora tienes 25, es que ese tío, por malo que sea, es muy bueno. Es que es muy bueno ese tío. Entonces, entrenar con un tío así y hacer sparring, eso muere un montón y tienes que vivirlo, obviamente. pero el típico que viene sin saber hacer nada y se viene a Tailandia, para mí, yo no lo veo. Además, es con nuestra cultura occidental que es muy distinta, de wifi, todas esas cosas, y te vas allí y allí termina de entrenar y si se entrena en el suelo come arroz, ¿sabes lo que quiero decir? Toda la cosa cambia bastante. No es España, ahora no la he entendido. Exacto, exacto. O sea, ahora está muy evolucionado, han evolucionado un poquito más, ya los luchadores no duermen en el suelo, en una estrella de esas de yoga, ya no se duerme así, ya ha evolucionado en ese sentido. porque la verdad que hay muchísimos más occidentales que ya van, que buscan, digamos, prepararse con la vieja escuela, buscan los buenos gimnasios de Tailandia, entonces, digamos, se han visto obligados a, por lo llamar de una manera. Exacto, y en las ligas top, top, ya hay occidentales y hay en algunos estadios, sobre todo pasa la parte más turística, ¿no? Las divisiones estas que te decía, tercera división, estadios un poquito menos, menos top, menos fuertes, que ya hay más extranjeros en los carteles que tailandeses. O sea, tú vas a Tailandia y ahora ya es más fácil que te toque otro extranjero que un tailandés. Es increíble, pero hay estadios que ya pasa, en la primera división, en el Lumpín, en el Raya y tal, no, no tanto, pero en la de los, la de los de abajo, las divisiones de abajo un poquito más bajas, todos son extranjeros. Están abriendo la frontera, por llamar de una manera. Exacto, porque eso también trae más dinero. Interesa. Porque ellos se tienen que alojar, ellos se tienen que pagar a unos entrenadores, se pagan a entrenar a unos personales, la pelada se llena más de extranjeros cuando ves que un compatriota tuyo pelea en extranjero, ¿no? Yo he conocido, tengo amigos que me han visto, se ha anunciado en todas las peladas en Tailandia, ¿ves la bandera de España, Vicente? España. Entonces, otro español me viene a ver porque, hostia, pelea un español en Tailandia, guau, 10.000 kilómetros de distancia, vamos a verlo. Y eso hace que llene el estadio, ¿no? De españoles. Y tengo amigos de aquellas épocas, ¿no? Que venían a verme en Tailandia a pelear sin conocerme de nada y pues luego hemos salido, hemos tomado algo, hostia, ¿dónde eres? Hostia, soy de Valencia, guau, qué guay. Y al final somos del mismo sitio, de la misma cultura y mola encontrarte un hermano por ahí, ¿no? A 10.000 kilómetros. Llegamos al combate, al famoso combate. Antes de empezar sensaciones y demás como lo viste y como antes subiste al ring, ¿cómo lo preparaste? Cuando te dice tu colega tienes este combate, tú lo aceptas, ¿qué pasos sigues para prepararlo? Pues solo vi varios combates, solo vi dos, tres combates del chaval y veía eso, que tenía un colazo terrible, tenía un golpe con el codo brutal y veía que todos los extranjeros con los que peleaba se los cargaba, ¿sabes? pero claro, teníamos como cinco días, ¿sabes? Yo estaba preparándola, yo vine a Tailandia ya entrenado, tal, o sea, pero yo no tuve tiempo para específicamente para trabajar para él, ¿no? Pero bueno, ok, se acepta, perfecto, vamos para ahí, para la guerra y todo y no hice mi mejor pelea pero las sensaciones de combate de antes, yo te digo, o sea, soñé que me noqueaba, todo el mundo me decía que lo iba, que lo iba, que me iba a romper, que me iba a romper con el codo, que tenía una pierna derecha es espectacular y fue, tío, tenía cosas, lo que te decía de la presión, sabía que lo podía ganar, a pesar de todo eso, ¿sabes? Y es como, esto, o sea, yo por un momento pensé, ¿qué cojones hago en el tercer mundo pegándome con un tío que tiene 100% de pelea? Me van a matar, tío, ¿qué cojones hago aquí, tío? O sea, no entendía nada, digo, ¿qué estoy haciendo, tío? Si yo en España vivo bien, ¿sabes? Gano bien, tengo familia, tengo una mujer que me ama, que lo tengo ya todo hecho, ya aquí vengo, que vengo aquí, tío, estoy subnormal perdido, pero, pero luego pienso y digo, no, tío, ¿sabes? Tienes calidad, tienes aptitudes para poder hacerlo y le digo, venga, con dos cojones tal y bien, ¿no? La pelea, ya te digo, o sea, salí súper contento porque sí que verá que hay cosas que mejorar pero pienso que la última pelea que hice en Muay Thai, que es lo mismo Kung Kung Mer, es lo mismo que el Muay Thai y que es Muay Thai con Bayano, la última pelea que hice en Muay Thai fue en 2017, en mi época esta que viví seis meses en Tailandia, todo lo demás, he hecho boxeo, he hecho kickboxing, he hecho K1, no he hecho Muay Thai, ¿no? Y fue como, guau tío, ¿vienes aquí contra el número tres y le pegas? Muy bien, contentísimo, no puedo estar de otra manera. ¿Y cómo, qué tal la sensación encima del ring cuando ya lo tienes delante, primer asalto, esas primeras manos entran, te metes a primera derecha que te la mete a los 25 segundos del asalto, te mete a la primera derecha, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué tal esas sensaciones? ¿Qué te pasa por la cabeza? O sea, te digo una cosa, el combate, espera que lo haga así, o sea, empiezo, empiezo aquí y acabo un poquito para abajo, o sea, para mí, primer asalto, buenísimo, el mejor, ganado claramente, el segundo, ahí, bien, pero no tan claro y el tercero, justito, justito, por no decir malo, mío, hablando de mí siempre, tercero. Entonces, como que fui de más a menos y eso es lo único que no me gustó, fue lo que, que no de esto, pero a nivel proyecciones, a nivel patadas y a nivel prácticamente, no sé, desplazamientos y tal, me vi súper, súper mejor, súper, súper bien, mejor que no. Pero estabas cómodo. Estaba cómodo, sí, totalmente, pensé, yo en un momento pensé, entre el primer y segundo asalto cuando llego, te digo a mi amigo el Andrés y digo, hostia, pues no es tan bueno, ¿sabes? Es como, nos hemos hecho, muchas veces en la vida que nos idealizamos las cosas, idealizamos las relaciones, idealizamos a nuestros familiares, idealizamos a nuestros amigos, luego te das cuenta que no son así, ¿sabes? Tú pensabas que era bueno y era un hijo puta, o al revés, pensabas que era un cabronado, este tío que me cae mal, y le digo, hostia, pues no era tan malo, ¿no? Este chaval, todo el mundo me decía que era un cabrón, pues no era tan, pues lo mismo con este tío, sentí eso, sentí, es bueno, pero le puedo ganar. Y fue un poquito para abajo, yo y él, pues subiendo un poquito, pero bien, pero bien, en resumidas cuentas, estuve, creo que a la altura de un tío de ese nivel y de esas peleas. ¿Se habéis satisfecho del trabajo realizado ahí dentro? Sí, sí, podría haberlo hecho muchísimo mejor, no fue ni mi mejor pedal, ni por asomo, pero teniendo en cuenta quién es él, quién soy yo, y en el punto que yo me encontraba y como había podido preparar esa pelea y el no estar en el gimnasio, o sea, porque yo estaba en el Tiger y luego me vine al Silk, o sea, todo ese tal, dije, nada de coña. Es más, en diciembre, ya me comentó el promotor del evento que quiere que vaya a Camboya otra vez y haga un torneo a cuatro, esto sí que es de Tech en total, cuatro hombres, solo puede salir uno, y son 5.000 dólares de bolsa. Estamos hablando 5.000 dólares que tú dices, es pasta en España, pero es que en Camboya la gente gana entre 80 y 120 dólares al mes. Que te paguen 5.000, eres el puto Messi de Camboya. Es que te ha arreglado la vida, a ti y a tu familia. Sí, o sea, en Camboya podríamos decir que puedes vivir dos, tres años a nivel Camboya, si vas de extranjero y vives en hoteles y comes fuera, a lo mejor, pues no tanto. Pero que, como decíamos aquí, que tu coche y tu casa te has pagado. Seguro, seguro, seguro. 5.000 dólares en Camboya es muchísimo dinero. Yo como anécdota íbamos con un billete de 20 a los sitios, un billete de 20. En la comida costaba 2, por decir, dos personas y costaba 2 dólares. Y le dabas un billete de 20 dólares para que te lo cambiara, ¿no? Como para pagar. Y no había tienda en el barrio que tuviera cambio para darte cambio. O sea, había días que nos decían, la gente nos decía, iros y ya me pagaréis. O sea, sabiendo que a lo mejor el guiri te puede hacer la pirula, ¿sabes? Pero es que nos dejaban ir porque es que no, hemos preguntado a la tienda, no sé qué, a la farmacia, no sé qué, y no tenían cambio de 20 dólares. O sea, es un país que, sinceramente, de todos los países que he estado en el mundo, te puedo decir el que más miseria he visto y el que más pobreza de gente muy, muy pobre. La inflación que hay, la calidad de vida, es distinto, es distinto. Muy, muy heavy. O sea, lo que he visto en Camboya, tío, no lo he visto en ningún lado del mundo, Y he viajado mucho y te digo, Camboya es el sitio más pobre. Y claro, pelear con un top 3 de ahí, ¿sabes? Sería como, joder, este tío ha tenido que pasar mucha hambre. También para que la gente que lo sepa son gente 300 y pico combates, que gente que su familia vive de los combates que él gana. Y que ese tío tiene tanta hambre que me tiene que matar, me tiene que hacer puntos en la cara porque le paguen más dinero. Por eso son tan, yo creo también viene esa disciplina, esa vieja escuela, esa dureza, porque son gente que cuando se meten ahí y quieren labrarse una vida con eso, solamente con eso y no doblarle el espinazo en las minas de azufre y toda la historia que hay ahí detrás que la gente no sabe. Y todas las movidas. Entonces, cuando un tailandés se sube a pelearse con un extranjero, yo voy a matarte porque mi familia depende del combate. Exacto. Exactamente. No son dos españoles peleándose en el campeonato de España, ¿sabes? Te está diciendo a un tío que dice, yo como si gano este combate. Entonces, yo voy a matarte. Exacto. Totalmente. Dicho esto, vale, ya hemos hecho un repasito de tu carrera deportiva que podríamos seguir hablando porque hay combates para aburrir y gente y anécdotas que ahora me contarás. También quiero preguntarte, ¿te arrepientes de algo de tu carrera deportiva echando la vista atrás? Sí, me arrepiento de, como te decía, de no comer bien, de no haber hecho un trabajo físico. ¿Cómo puede ser que un tío que haga pesas, un tío, perdón, un futbolista que haga pesas, un baloncestista haga pesas, no sé, o sea, un golfista haga un trabajo físico y un luchador que está rompiendo el morro no haga pesas? O sea, no me entra en la cabeza cómo no he podido llegar a caer antes. El comer bien, el comer bien desde siempre, desde las primeras peleas, quizá mi carrera hubiera ido mucho mejor o hubiera, no sé, adelantado un poco más a la gente por la derecha, ¿no? y el no haber sido a veces tan inteligente como lo soy ahora, ¿no? Que al final todo pasa por algo y la vida te lleva y todo es un camino, ¿sabes? Pero el no haber hecho, por ejemplo, un trabajo técnico más enfocado en mis rivales, por ejemplo, si mi rival tira low kick de derecha, hay que esquivar 150 veces el low kick de derecha para que en el momento que mi rival me lo tire yo esté fluido para esquivar ese low kick de derecha, ¿no? Y eso es lo que me arrepiento de no haber hecho antes a lo mejor, un trabajo más específico por rival. Si mi rival tira low kick de derecha, el otro tira la volea derecha, la volea del otro tira más el yap y no puedo entrar porque es muy alto, pues el yap hay que esquivar el yap y responder con paso de la yap y meto la derecha o baisteo, lo que sea. Y eso es un poquito comida, físico y específico, algo más más interesante. Hablemos de historia, ¿vale? Vamos a pasarnos a la historia. A ver qué me puedes contar con todas las trayectorias que ya. Me gusta mucho la historia. O sea, a mí me gusta bastante. Muchas. ¿Cómo ha visto la evolución de, digamos, del K1, kickboxing, Muay Thai, en España, desde que empezaste en 2010 hasta el día de hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando en nuestro país? ¿Cómo ha visto la evolución? Pues mira, ahora se están celebrando los campeonatos de Cataluña, bueno, casi todos los autonómicos se están realizando ahora en la Andalucía, también se hizo hace poquito. En el campeonato de Cataluña que yo salí a pelear hice una pelea y gané. Y bien, está bien. En los primeros campeonatos de España hice dos peleas y gané. Vale, está bien. Pero en España que habremos 3.000, 5.000 practicantes, más o menos, que tú tengas que hacer una o dos peleas para ser campeón de España lo veo poco. Es decir, sin menospreciar a nadie, porque yo me incluyo. Pero ser campeón de España en el 2012 no es lo mismo que ser campeón de España en el 2024 ni creo que sea lo mismo que en 2036, por decir algo. Porque como cada vez hay más practicantes, el nivel de los practicantes sube. Cada vez la gente viene más preparada. Cada vez la gente viene entrenando desde antes, porque yo empecé con 20, 21 años cuando salí del centro y ya no te... Era ya adulto. Si yo empecé a entrenar con 14 como ahora los niños o como muchos luchadores que su padre es luchador y ya él ya tiene la cuna en el gimnasio mientras da clase ya le está cuidando. O sea, yo veo que esto va para arriba, ¿sabes? Esto va muy, muy para arriba. El nivel cada vez está subiendo más y los practicantes cada vez son más preparados, más jóvenes a la hora que un chaval con 18 años prácticamente se te presenta al Campeonato de España. Exacto. Y hablando, volviendo a lo que volvía antes del Campeonato de Cataluña, tengo amigos, conocidos, gente de gimnasio, amiguetes, que, como yo hice una pelea y era Campeonato de Cataluña, han tenido que hacer como unas preselecciones y luego unas eliminatorias para que haga la final del Campeonato de Cataluña. Que dices, joder, se ha tenido el tío vamos a hacer 3-4 peleitas para ser Campeonato de Cataluña. Ya, esto cuidado. ¿Cuántas harán falta para ser campeón de España? Espero que sean 8, porque así realmente valoraremos que el tío que es campeón de España y luego vaya a dar la cara afuera al extranjero y ese tío diga, ah, vale, vale, es campeón de España pero ha tenido que ganar 8 peleas para ser campeón de España. No, no ha hecho una o dos, ¿sabes? Es como para mí lo veo mucho más real, un real fight, un real champo como lo que era llamar y eso hará que yo muchas, yo las primeras veces que venía a Tailandia, aunque estaba por aquí por Asia, me decían, Spain, pero ahí no hay nadie, ¿no? Me decían como, o sea, España, ah, fútbol club Barcelona, Barcelona, Real Madrid, le digo, pero cabrón, también hay gimnasios de kickboxing y de Muay Thai, pero en Tailandia no los conocen porque no hay nadie, o sea, o no había nadie o no había tanta gente, ¿no? No hay nadie que diga, guau, destacado en el, en MMA pasa lo mismo, sí que ahora ya hay cuatro, cinco, seis figuras importantes e interesantes, pero hace diez años, dile a un americano un gimnasio en España de MMA. El boxeo de punta bastante, había gente y todo, pero claro, estábamos hablando de los principios de Full Conta, de la historia que había, eran cuatro, porque, tú lo sabes, nos conocíamos todos, todos los gimnasios nos conocían prácticamente. Claro. Y no había una federación regulada. Ahí estamos. Ahí estamos. Y, claro, o sea, y como no hay premios porque los deportistas siguen haciéndolo, pues que hacen muchos, hostia, es que me ha salido un curro, tío, en la metalurgia que gano dos mil pavos. Hostia, pues entre partirme la boca y que me lleve trescientos y ser, ¿sabes? Currar en la fábrica, pues prefiero los dos mil pavos que al final tengo mi familia, tengo que, ¿sabes? Ese tío era un talento, ese tío me hubiera podido ganar a mí, a mí o al que estuvieran en el top uno, en el top cinco, ¿sabes? Podría haber eso, pero lo ha dejado porque no había nadie, no había nadie que la ayudara, ¿no? No hay un deporte, no hay, ¿sabes? No hay una federación, no hay nada. Y eso es lo que me alegra, que cada vez, yo estoy con chavales y con alumnos que tienen, tengo, mira, voy a decir dos que los quiero, los amo con locura, los voy a nombrar, me gusta dar nombres y apellidos, Ivo y Enric, ¿vale? Son dos alumnos míos, empezaron en un gimnasio donde yo daba clase y luego cuando ellos empezaron a evolucionar y le empezaron a pegar a todos, les dicen, mira, chicos, yo no tengo un equipo de competición como tal, si queréis seguir peleando iros a la Esparta y en la Esparta encontraréis un poco más lo que buscáis, el ser campeón de España, el ser campeón del mundo, yo no tengo esos contactos, ni ese tiempo, ni ese, ¿sabes? No puedo, ni sea libertad, de poder hacerlo, le digo, pues iros allí y os tal. Esos chavales con 22 años, que tienen ahora 21 o 22 años, ya son 10 veces mejores que yo con su edad, pero comparados conmigo, ya me están adelantando los cabrones y tienen 22 años, ¿sabes? yo tengo 33, de aquí 11 años, si siguen, esa es la cosa, que sigan y que tengan la misma motivación porque la motivación, a veces, el tiempo pasa la altura y la motivación y la disciplina tendrían que ser dos cosas diferentes, pero la gente lo ve lo mismo, cuando tú tienes motivación, guau, qué guay, voy a entrenar y cuando no tienes motivación, ¿qué hace? Desaparece la motivación, pero tiene que seguir la disciplina, la disciplina tiene que estar siempre, ¿no? Pues a ver, a ver cómo evolucionan, pero te juro que si ellos siguen con 33 años, serán 15 o 20 veces mejores luchadores que yo porque primero que lo hacen bien, primero que ya tienen los conocimientos y las, un poco las las bases, las bases que ellos han ido cogiendo de otros lados, aparte que empiezan desde jóvenes, te digo, unos chavales muy top los dos y esto va para arriba, esa es la verdad. Es que está está habiendo una evolución bastante buena, quitando bajo la parte federativa que ya es complicado, casi se ponen de acuerdo de las federaciones, que no haya una federación por provincia. La política es una mierda en cualquiera de los dos lados, esa es la verdad. Es complicado, pero bueno. También quiero, para no quitarte mucho tiempo, llevamos ya aquí una horita y media y demás, ¿cómo te gustaría verte en cinco añitos, más o menos? Pues mira, en cinco años he retirado ya, en cinco años he retirado, o no he retirado, pero ya con un poquito más de calma. Yo creo que ahora es el mejor momento de mi vida, porque tengo la experiencia, tengo la juventud, tengo las fuerzas, tengo las ganas, tengo todo, la sabiduría, la madurez, muy importante, y entonces yo me veo este año siendo campeón del mundo, el año que viene peleando en el One Championship, porque tengo los contactos, eso es lo que veis y eso es lo que vais a ver. Soy bastante brujo, soy bastante vidente, Vicente es vidente. hace tres días le hice la entrevista a Cristina Moral. Mira, sí, de verdad. Que estuve peleando tal y estará acá allí con ella seguramente. Tengo los contactos, tengo el nivel, según lo que me han dicho, tengo las ganas, eso es lo más importante, tener ganas, y tengo una mujer muy loquita y muy buena que se viene conmigo y con mi niña a donde yo vaya. Entonces, si me voy a Pataya a vivir, pues ella se viene conmigo, si me vengo a Bali, pues ella se viene conmigo, si me voy a Almería, ella se viene conmigo, ¿sabes? O sea, es una mujer que da la vida por los suyos, igual que yo, por los míos, y pues es que lo tengo todo para poder llegar y voy a hacer y voy a llegar. De aquí cinco años es mucho, porque claro, el ritmo, claro, yo tendré 38, son muchos años para seguir peleando, son bastantes años. ¿Ese sería tu retiro? ¿El de One? ¿Si sale todo bien? ¿Cómo, digamos, o espera? ¿Ese combate en One? ¿Podríamos llamarlo tu día de colgar los guantes? No, no, no. El día que vaya a pelear a One, ahí le enseñaré al mundo que tengo la calidad para poder estar en el One y poder ganar combates en el One. pero cuando ya tenga 36, 37, 38, ya se va acercando la fecha, volver a España, hacer unas peleas aquí de retiro muy buena y con mi público, con mi gente, con mis amigos, con mi todo y poder dedicarme a la enseñanza y a otros negocios que es lo que a mí me gusta, ¿no? Es como mi profesión frustrada, ¿sabes? Ser empresario, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el tema de las empresas. Sí, enfocarlo con tu gimnasio que sé que tienes tu página web que la pondré por aquí abajo, enfocarte en tu clase que es la defensa personal y demás, digamos, tu marca personal que está hoy tan a flor de, digamos, tan al día, a día de hoy, ¿no? Cada uno que se haga su marca personal y demás. Claro. Digamos, enfocarte más en ti, dar tu clase, modo entrenador y demás. Exacto, exacto. Y, pues eso, pues que, pues que sea lo que Dios quiera pero lucharemos fuerte para ello. Sí, seguro. Y para terminar, ¿vale? Quiero que me cuentes una anécdota graciosa en todo este tiempo que te haya pasado, que te acuerdes. Tengo muchas. Nada, que se pueda contar. Mira, me acuerdo que hice una pelea en MMA, no voy a decir el evento porque lo van a, voy a delatar a mucha gente, ¿no? En esta historia. Pero me acuerdo que nos daba el peso, ¿vale? Nos daba el peso, nos daba el peso, nos daba el peso. Y me acuerdo estaba, estaba, la velada era, bueno, no puedo decirlo pero no era en Barcelona, no era, era fuera de Barcelona, ¿no? Sí, dejando el hombre zapato. Claro, entonces nos pagaban el trayecto pero nos pagaban el trayecto para que la velada, o sea, para el día de la pelea y no para el día del pesaje. O sea, se querían ahorrar la noche antes del pesaje, ¿no? En el evento, que lo veo muy bien y muy tal. Entonces, nos dijeron, vale, os quedáis allí, venís en coche el día de la pelea y entonces el pesaje online. ¿Vale? Pesaje online. O sea, me envías un vídeo de la báscula, tú, la báscula, tú, ¿sabes? Tu peso, o sea, que sea tu cara, la báscula, enfocas el móvil, vale. Sí, que no haya cortes, lo típico. Exacto, bueno, pues yo no daba el peso, no daba el peso, no daba el peso, no daba el peso, en a sudar, pero estoy una hora pedaleando y pierdo 300 gramos, ¿cómo puede ser esto? Buah, no puedo, tío, no sé qué, que no lo doy, que no lo doy, me quedaba, no sé, un kilo, me parece que era un kilo. Y salta mi entrenador y me dice, ya está, ya lo tengo, ya tengo la manera del pesaje, de dar el peso. Me dice, mira, te cogemos, como que te pesas sin calzoncillos y entonces, vale, yo estoy aquí, espera, yo estoy aquí, aquí hay un tío y en el otro lado hay un tío y entre los dos cogemos una manga, uno coge una manga y el otro coge la otra manga, ¿vale? No sé si me, a ver, entonces yo estoy en el medio, estoy en pelotas, ¿vale? Con la sudadera, me dice, pero mete los huevos en el bolsillo de la sudadera. ¿vale? Entonces yo me, y digo, ya verás, ya verás tú el hijo puta el cachondeo que va a haber. Bueno, total, que claro, yo meto los huevos dentro de la de esto, uno tira de un lado, otro tira del otro y entonces suben, suben las mangas, me graba un tío, otro tío, me graba y dice, ¡guau! Ya ha dado el peso, no sé qué, tal, y todo, pues bueno, un cachondeo, una locura, no sé qué, dice, mira, que tiene un kilo de rabo, no sé qué, bueno, tío, no era por el, bueno, pero no era, no por el kilo, sino era por la movida de meter los huevos, tío, que no, que no quiero meter los huevos, tío, pero que voy a meter los huevos en una puta sudadera que no es mía, además, y el otro, tío, pero me vas a lavar, ¿no? Pero bueno, unas risas, unas cosas, tío, que al final di el peso y no es por el de esto, porque encima me tiraban y yo me ponía de puntillas, ¿sabes? O sea, de ruido que me hizo polvo y pensé, vaya hijos de puta, bueno, total, que al final di el peso, claro, di el peso y fuimos ahí a pelear al evento este y todo bien, ¿sabes? Y esa es la movida. Cállate los pincios, cállate los pincios. Yo de puntillas en la báscula y yo soy hijo de puta grabándome, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Vicente, ha sido un placer, de verdad, tenerte por aquí. Me pegaría otra hora y media aquí contigo. Muchas gracias. Aún así, estoy seguro que irás para el One y que para empezar ganarás el campeonato del mundo, que yo creo que va a ir bastante bien y que te veremos en el One y si Dios quiere, después de ser un par de combatillos, pues te llamaré, haremos otra charlita, a ver qué tal la experiencia y demás. Lo dicho, Vicente, es un placer tenerte por aquí. A sus órdenes siempre. Lo dicho, familia, Vicente García, aquí lo tenéis, un referente, ya lo sabéis, cualquiera que llame al Mojita, Kingbox y demás. En todas maneras, colgaré su página web y su combate y lo pondré de fondo, sobre todo su último combate que ha tenido. Es un combatazo, sobre todo porque se ve y se puede poner en clase para aprender. Se lo he puesto a los chavales y es un pedazo combate. He dicho, Vicente, un placer. Muchas gracias, señor. Familia, si Dios quiere no pasar, nos vemos en el próximo vídeo.